hola amigos buenas tardes perdón que se me hizo un poquito tarde con el vídeo pero aquí estoy para recordarles que hoy es viernes y nos toca depositar nuestro dinero vamos a marcar hoy la semana número 13 como pueden ver aquí vamos ya en la semana número 13 vamos a llevar 91 dólares vamos a depositar 13 dólares como pueden ver aquí voy a depositar a mi sobrecito aquí tengo el resto del dinero y vamos a llevar 90 dólares como ya les dije para las personas que les gustaría entrar al reto con nosotros les voy a dejar esta hojita para que la impriman y va a estar en el área de las descripciones si no la encuentra de esta manera también la puede buscar como desafío de las 52 semanas solamente la pone en internet y lo puede imprimir lo que necesitamos que tengan 52 semanas como pueden ver aquí para juntar la cantidad de mil 378 dólares en 52 semanas se comenzó poniendo un dólar la segunda semana dos dólares tercer semana tres dólares así sucesivamente hasta llegar a las 52 semanas y bueno pues los dejo amigos no se les olvide depositar su dinero y espero que aún algunas personas todavía estén haciendo el reto conmigo muchas gracias